Bueno y a propósito de la situación en el Compen en Santiago Vázquez y el traslado de reclusos, bueno el jefe de la policía departamental de Rocha informó que en el actual penal hay tranquilidad, pero no entra un recluso más en clara alusión a lo que puede ser un traslado de presos desde San José para el departamento de Rocha. A propósito de la cárcel departamental de Rocha, se abrió la licitación para construir una cárcel modelo que se ubicará en las afueras de la ciudad y estaría pronta para finales de este año o comienzos del próximo. A casi dos años de la peor tragedia en la historia de las cárceles del Uruguay y pese a los anuncios de inminente cierre de este lugar, hoy la cárcel de Rocha sigue estando ubicada a tan solo 200 metros del centro de la ciudad y con su capacidad superada en un 100%. En este momento nosotros tenemos intramuros hacia adentro de la cárcel departamental de Rocha 100 y después tenemos 25 trabajando en la chacra y 15 mujeres privadas de libertad. Como se recordará a la madrugada del 8 de julio del 2010, una ranchada utilizada por los reclusos para separar las camas se incendió y ardió todo el pabellón 2 de la vieja cárcel, dejando como saldo 12 reclusos fallecidos y varios heridos más. Hoy, según las autoridades de turno, la cárcel está a tope, pero hay tranquilidad. Además, se están terminando las obras en la chacra policial, donde ya hay personas recluidas y también se abrió la licitación para la construcción de una nueva cárcel modelo en las afueras de la ciudad, que estaría pronta para fines del 2012. Una cárcel con todos los adelantos técnicos para 62 reclusos, lo cual está en marcha el proceso licitatorio y se piensa que para fines o principios de año tengamos la cárcel nueva en el departamento de Rocha. En cuanto a la posibilidad de que reclusos que participaron en el último motín del CONCAR pudiesen ser realojados en Rocha, el jerarca contestó. Es de conocimiento de la autoridad ministerial el estado que está en nuestra cárcel, o sea que no creo que sea posible traer reclusos de afuera.